En este capítulo estaremos viendo que con el testimonio de Rebeca ustedes creen que descubran que fue comprado pero ahora Rebeca tendrá que aclarar con Elena quien fue que obligó a Santiago a postar el dinero ya que tendrá que darle bastantes explicaciones y Rebeca también veremos que José Emilio consigue el video donde Angelí no tiene culpa de lanzar a Rebeca de las escaleras y vemos que Angelí agradece a José Emilio de tener la evidencia en contra de Rebeca así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like